Me recomendó un amigo sus servicios. Cuéntame, Valor, claramente. Claramente yo me especializo, cuéntame en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar, Valor. Yo ahorita estoy en México. Aquí hay también unos tipos de brujerías. Entonces una persona supuestamente me hizo una brujería y yo siento que sí es efectiva porque me ha ido mal en la vida. Entonces no sé si se puede revertir esa brujería que me hicieron. Es mentira, si hay esta persona, claramente, mijo. Pero usted, ¿cómo se llama de este varón? Porque vea, yo me encuentro de lo que es acá también en México, de lo que es acá en Catemaco, Veracruz. Primeramente yo con el que era. Primeramente me presento a Ángel Blanco, brujo mayor de Catemaco, Veracruz. Acá vas a darle conmigo, por el cual vamos a revertir de toda cochinada la que te tienen a ti, varón. Claramente, mijo, pero acá estoy yo para brindarte de mi mano, mijo, para ayudarte a sacar toda cochinada, toda putrefacción que quieran ver en tu vida. Y por el cual, mijo, nos van a revelar de lo que es de nuestros arcanos y querubines, frente a un altar, acá en este momento, si tiene de lo que es para recibir de este llamado. ¿Le puedo explicar el problema? Claramente, mijo, explícamelo, tranquilamente. Acá estoy yo para escucharte, para oír tu voz y saber de tus problemas. Bueno, como sabe, cada año aquí en diciembre hacemos una pastorela, una representación. El problema es con mi compadre. Él siempre pide el personaje del diablo, porque según es el más chingón de todos los personajes. Entonces, el año pasado fuimos a... Íbamos a ir a un ranchito que se llama San José. Ahí nos citó el padre, porque ahí íbamos a hacer la representación de la pastorela. Como yo me divorcié, a raíz de esa maldición que me echó mi compadre, yo me divorcié, tuve problemas con mi esposa, y me dejó mi esposa y se llevó todo, se llevó el carro, la casa. Entonces, yo ahorita rento en un cuartito. Y yo todavía tengo amistad con mi compadre. Y ya me dijo mi compadre, dice, compadre, así muy cínico, ¿verdad? De él, este, compadre, este, me da raíz mañana, este, porque yo no tengo vehículo. Le digo, sí, vengas. Dame de un momento, espera. Déjame en cuenta con mi cardenal. De lo que es en este momento, tú, y acá vamos a estar de los tres, y tú nos vas a exponer el caso a nosotros dos, por el cual vamos a unir de fuerzas y vamos a acabar con toda esta pesadilla, ¿ok? Sí. Aquí te lo voy a pasar. Mira, cardenal, con el señor, con el varón aquel. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo te encuentras, varón? Muy bien, señor cardenal. Amén, gloria a Dios. Cuéntame allí qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en tu vida. Este, le estaba diciendo que ese compadre me pidió permiso de dormir en mi casa para ir a la pastorela el otro día. Entonces, este, ya nos acostamos ahí en la misma cama, porque es un cuarto chiquito. Y entonces, como a las tres de la mañana, mi compadre, este, yo lo vi como que empezó a soñar, empezó a manotear, y me pegaba con la mano en la cara, me pegaba en el cuerpo, me pegaba en las piernas. Entonces, yo lo desperté, le dije, compadre, ¿qué pasó? ¿Estás soñando o qué? Dice, sí, compadre, estaba soñando que me había muerto. Pero parecía como si tuviese algo que lo estaba controlando. Sí, sí, exactamente, como si estuviera poseído. Entonces, este, yo lo desperté, le di una cachetada en la cara, la verdad. Este, le dije, compadre, ¿qué pasó? ¿Estás soñando o qué? Dice, sí, compadre, estoy soñando que me había muerto y que llegué al infierno. Pero estaba bien oscuro y en la entrada, una persona me dio una cola y unos cuernos. Me dijo, ten, ponte los cuernos y la cola porque aquí es el infierno. Y ya entré, pero había dado unos tres pasos y que se me cae la cola. Entonces, como estaba bien oscuro, a tientas empecé a buscar la cola y la encontré y me la puse otra vez. Y se me cayó otra vez y empecé a buscarla. Y ya le dije, compadre, ya no me cuente, ya sé lo que pasó. Dice, ¿qué pasó, compadre? No, pues, compadre, me estaba usted agarrando acá abajo. Este, me agarró mi cosa y se la quiso meter por allá, por abajo también. Entonces, este, él me dio un golpe y me dijo que me iba a echar una maldición con un brujo. Y yo siento que sí, me afectó esa maldición porque como a los tres meses mi esposa me dejó y se llevó a mis hijos. ¿Estás viendo todo perjudicado en todo esto? Sí, exactamente. Ahorita estamos en la representación de la peregrinación. Si tú deseas, en estos momentos, claramente podemos empezar de lo que es un trabajo chamánico. Un trabajo por el cual vamos a utilizar materiales chamánicos. ¿Por qué materiales chamánicos? Porque a ti te están haciendo brujería negra. Te estás viendo muy perjudicado por toda esta brujería que te están haciendo. Entonces, esa brujería la debemos allí combatir con materiales totalmente chamánicos, rezados y bendecidos. Y claramente allí vamos a poder ver la persona que te está haciendo todo esto. Vamos a poder también de lo que es allí saber qué trabajos te están haciendo y te vamos a proteger ante toda esta oscuridad, ante toda esta maldad la cual te ha venido perjudicando muchos días. Porque también en la parte de la salud, te has estado sintiendo extraño. ¿En qué lugar de tu cuerpo has estado sintiendo dolores? Yo tengo un dolor como un vacío en el estómago. Es cuando no como a mis horas, me empieza a doler el estómago. El doctor me dijo que era gastrite, pero ya fui, me di unas pastillas y no me sirven. O sea, me sigue doliendo el estómago. Sigue lo mismo. Sigue. 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 Ajá. Entonces, dime si tú estás dispuesto y el mismo día de hoy podemos empezar este trabajo. El día de mañana yo te voy a poder mostrar el rostro y el nombre de la persona que te está haciendo esta brujería de que te quiere ver bien, mal, hasta incluso tres metros bajo tierra. Y eso no lo vamos a permitir o dime si es si. ¿Cómo? O sea, mi compadre me quiere asesinar. Te quiere acabar por medio de la brujería. Hijo. Te quiere pagar tu vida por medio de estos trabajos oscuros. ¿Cuánto me costará todo revertir esa brujería? Mira, como tú tienes lo que es, allí toda esta brujería y vamos a utilizar lo que son materiales eficaces. Allí claramente cuesta lo que son mil dólares porque en cualquier momento su vida se puede apagar. No sabemos en qué momento la brujería puede actuar en cualquier momento. ¿Cómo? O sea, ¿en cualquier momento me puedo morir? En cualquier momento no sabemos en qué momento vaya a actuar la brujería en tu vida y pueda acabar con tu vida. Y primero puedes de que quede salida en un hospital y de que allí pase de lo que es a un ataúd. ¿Cómo? De que quede salir tres metros bajo tierra porque ese muñeco que están trabajando en su nombre lo tienen enterrado. Y así mismo te quieren ver. Ay, Dios. Oiga, pero yo soy el encargado aquí de la representación de la peregrinación. Ernesto, el padre me dijo que yo... Por eso, no, escúchame una cosa. Tú puedes ser allí el encargado, pero claramente por ser el encargado no vas a poder salvar tu vida sin a más. Porque esta brujería que te están haciendo está bien fuerte, bien peligrosa. Incluso se me ponen hasta los pelos de gallina. Oiga, este, mire. Por tanto, por toda esta colchínada que te están haciendo, varón. Ay, Dios santo bendito. Yo le doy gracias a Dios de que el día de hoy pudimos comunicar y poder saber todo lo que te están haciendo y hasta qué punto puedes llegar. Como le digo, ahorita el padre nos dijo la semana pasada, ¿verdad? ¿Saben qué? Vamos a hacer la representación de la peregrinación, de las posadas. Nada más que esta vez sí vamos a hacer lo más real que se pueda. La que vaya a representar a la virgen debe ser una mujer íntegra, honesta. Dice el padre, bueno, a ver, una persona que tenga cuando menos un año de abstinencia sexual. Y yo levanté la mano, le dije yo, padre. Entonces yo ahorita estoy representando a la virgen aquí en las posadas. Entonces no me puede pasar nada porque no sé. Ay, Dios santo bendito, tú piensas eso. El padre va a poder abrir tu obra espiritual y te va a poder curar de todo este mal. El padre va a poder llegar hasta el lugar exacto donde te tienen enterrado por medio de un muñeco vudú. Tu vida está corriendo peligro, señor. Ay, Dios. El padre no te va a poder salvar porque el padre no sabe nada de brujería. Esto se tiene que combatir con brujos, con paleros, con personas que tengan conocimiento en las artes oscuras. De claramente allí te realizo lo que es un videollamado, ya que estoy frente al altar, frente a la mesa de trabajo. Y en estos momentos te enseño los velones que voy a consagrar y puedo bautizar en tu nombre para que así mismo podamos hacer todo esto eficaz. Tú tienes que estar presente por medio de videollamados en cuanto estemos allí realizando todo esto. Sí, ¿me está haciendo una videollamada? Así es, acéptala en estos momentos. Ah, ok, a ver. Ok, balón, entonces, si tú me das la autorización, yo empiezo a bautizar, a consagrar estos velones y ponerte lo que es tu fotografía frente a este altar, que va a ser nuestra mesa de trabajo, por la cual vamos a poder salvar tu vida. Bueno, entonces, mire, ¿a qué horas podríamos hacer el trabajo? No, a la hora, a la hora que tú claramente hagas de lo que es, la liberación de los materiales, para que me den la autorización de yo poder agarrar los materiales. Si los haces, ahora mismo, en eso de una hora te vas a preparar para empezar con el trabajo. Ajá, es que mire, yo no tengo los 16 mil pesos o los mil dólares. ¿Cuánto tienes, varón? Lo importante es salvar tu vida. Sí, este, yo tengo ahorita 10 mil pesos. ¿10 mil pesos? Sí. Entonces, aquí claramente en eso, si te queda fácil, podemos realizar de lo que es la liberación. ¿Cuáles son los materiales? Vamos a utilizar de lo que son velones trenzados, velones 7 nudos, raíz de la fortaleza, agua bendecida, velones blancos y amarillos, claramente un corpus cristal. Vamos a utilizar de lo que es, ahí también un corpus marfil. Vamos a utilizar también de lo que es, velones de la torre, para que claramente allí sea de lo que son 7 colores. Ajá, porque yo aquí esté bueno, mi tía Licha este vende melones, este, yo los puedo conseguir. Pero mira, varón, esos velones no van a ser de lo que es tan eficaz, es por eso te digo, hay que utilizar de lo que son materiales vírgenes, materiales chamánicos para salvar tu vida. Y tú realiza de lo que es la liberación, ahora mismo empezamos, ahora mismo, y quédate viendo el restante. Sí, sí, pero como le digo, este, yo, ahorita vamos a hacer la representación de las posadas. Ya, ahorita ya, este, ya llegaron aquí los peregrinos, y este, y no sé si me dé nada más un minuto de tiempo, mientras, o unos tres minutos, mientras despacho a los peregrinos. Sí, permítame. Doña Chana, le digo que no voy a poder participar en la peregrinación, estoy ocupado con un señor. No le puedo decir ahí a Doña Pancha que haga la representación de la Virgen, porque yo estoy ocupado. No, 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 no. No, 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 no. Ok, entonces, dime, varón. ¿Y por qué estás grabando? ¿Qué es lo que estás grabando? Porque vamos a grabar la peregrinación, me dijo el padre que grabara todo. si me queda fácil me queda fácil este ya terminaron llegar por favor el número de cuentas mandame el número de cuentas de una vez porque si me urge esto ándale pues entonces ya te hago llegar de lo que es allí me voy a dirigir donde mi asistente y cuando claramente te haga llegar de lo que es el número de cuenta allí en eso vamos a esperarte lo que es en eso de 24 horas para que tú te vayas sintiendo mucho mejor y claramente allí vamos a poder ver el trabajo que te están haciendo y cómo vamos a poder salvar tu vida y llegar hasta el lugar exacto donde han enterrado ese muñeco que te está representando en cuerpo alma y espíritu entonces enterraron un muñeco con mi forma y eso es lo que me está haciendo daño como si es a medida de que los gusanos se vayan comiendo ese muñeco así mismo se irá pagando su vida por eso debemos encontrar estos muñecos lo más pronto posible ese muñeco si lo han enterrado se encuentra enterrado en un panteón ahí es por eso es donde a ti te quieren ver si pues el panteón queda cerca me queda como cinco minutos pero no es allí en ese panteón por eso cuando debemos primeramente saber en donde han enterado ese muñeco si puede ser en cualquier lugar sí 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 oiga por pero por qué o dime si tú vas a ir a excavar todo el cementerio a buscar eso no 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 me va a dar permiso el municipio por eso debemos saber y nosotros hacerlos callado de que nadie se entere la verdad tengo mucho miedo de que en navidad me vaya yo a morir por eso claramente debemos ponerte protección frente a ese altar y claramente de que estemos tranquilos de que tú ya vas a estar protegido y hay si empezar a hacer los trabajos por eso vamos a saber si lo que tú tienes aquí en tu estómago es una putrefacción yo creo que si es una putrefacción porque a veces me echo unos gases que hay huelen bien feo oiga señor chamán esto es una porchinada mira ahí en estos momentos te acabo de hacer llegar la información de ser ese es el número de cuenta bancaria a pues deje de una vez la hago mire ándale pues hazlo ahí en la línea no cortes el llamado si está bien a ver lo que se llama bank of america bank of america entonces me voy hasta la ve otra vez está aquí la caja popular mexicana no sé si sea esa por medio de bank of america o el fargo o chase bank está aquí bank of china van ejércitos ese es el de los militares bancos 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 van región van sin banquico ya lo encontrarán banco américa todo correctamente para que la haga mal y así mismo les puede hacer y todo bien ok oiga esto también me dijo el padre que sí le podría conseguir unos muchachos para que hiciéramos la representación de las posadas el próximo año ustedes tendrán ahí este a ver si puede venir el chamán y el especialista este mire este es fácil lo que esto lo vamos a hacer paso a paso varón primero vamos a hacer de la libertación de esto de lo que estamos haciendo verdad vamos a hacer de esto para que nada de nos salga mal y todo se manifieste de bien ok no sé si ustedes quieran ser de los que llegan o los que ya están en la casa empiezan a cantar en el nombre del cielo y vamos a cuadrar de cuando ya estemos ahí los y nos estemos viendo ahí los dos y con esta y con mi monarilla acá vamos a ver y vamos a cuadrar que vamos a proceder hacia por aquí por mensaje por el whatsapp le voy a mandar este la letanía de lo que van a decir en este momento le vas a tomar una captura para poder verificar todo en el sistema ok está bien entonces déjelo tomó una captura ahora sí con esa información voy a canalizar las energías y voy a levantar el andar de protección la fotografía varón ya salen bien este entonces este como quiera vamos a hacer este ya la limpia o no sé que sea eso así es voy a levantar primero el altar de protección para que tú estés protegido y empezamos con todo esto ándale pues señor brujo entonces ahí me marca bueno amigos ya no creo que me vuelva a llamar el chamán después de que se dé cuenta de que sólo le deposité 12 pesos me dio gusto haberles llevado hasta sus hogares estas bromas o no sé cómo lo tomen ustedes este para mí es es la vida real no sé si lo tomen como broma o como algo serio pero este pues no se crean de por ejemplo estas personas que dicen que les van a solucionar la vida haciéndole una limpia o encendiendo la veladora lógicamente no es cierto pero hay muchísima gente que aún piensa que se puede que se pueden solucionar sus problemas por medio de estas artimañas pues me ha dado mucho gusto haber estado con ustedes este año yo les deseo a todos ustedes una feliz navidad y un próspero año nuevo ya no voy a hacer vídeos este no se asusten no voy a hacer vídeos durante ya todo este año 2023 empiezo por allá por enero del 2024 y espero que se la pasen bien con toda su familia bueno entonces nos vemos en enero del próximo año 2024 vamos a probar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.